¡Adiós! 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 ¿O te quedas aquí o te vas? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo estás? No comprendas mi juego con suerte de quererte tanto que después no podrás entender el dolor de tu llanto ¿O te quedas aquí o te vas? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo estás? Yo prefiero que aprieta mi pena a quedarse sola a ocultar el lugar de tu almohada que siempre te sobra ¿O te quedas aquí o te alejas de mí? No tienes la culpa si te quedas sin nada ¡Adiós! 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 Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, lo que es vivir. Si tú no estás, cada rumor que llega a mí, me hace soñar, que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás. ¡Adiós! Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil, creo escuchar. ¡Adiós! 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 Desde que tú no estás, desde que tú no estás, desde que tú no estás, murió la flor, para mí. Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó, y tu risa infantil, creo escuchar. ¡Adiós! ¡Adiós! El sol, desde que tú no estás, desde que tú no estás, llorando, 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 llorando estoy. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, está bien. Esta canción la saben todos, señor. Esta canción la saben todos, señor. stole la canción la saben todos. Fundamentalmente la amenaza. ido Perdónas y te hago sufrir ¡Vamos todos! No está en mis manos pero no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si me ha preguntado mi mujer, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferré, ya no te aferré a un imposible. Ya no me hagas, ni te hagas más daño, ya no, no, no. Tú ya sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar de que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, luego te fuiste y que regresaba, no me dijiste y sin más nada, porque no lo sé, pero fue así, así fue. Y hoy yo te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto ya de eso no hay nada, ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un gran amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar, y a perdonar. Ahora quiero presentarles a mi orquesta, y por favor quiero que cuando terminen, quiero escuchar un aplauso grande, por favor. Música 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 Estoy mirando el cielo, pensando estar a solas, o acariciando un nuevo, amor bajo bajo las olas, en el cuadro que miraba, veniste hasta el almohadre, cuando yo imaginaba, será siempre mi amada. Música Pero sé que volverá, a entibiar otros brazos, alegrar otras almas, a endulzar otros besos, Mientras yo eternamente. Música 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 Recordaré un amor Pero sé que volverán A entibiar otros brazos A alegrar otras almas Y a endulzar otros besos Mientras o eternamente Tras la reja del parque Recordaré un amor